Buenas a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que es domingo, estarán ya un poco reventados de tantas charlas y tantos jaleos, pero bueno, es mi primera vez como ponente en cualquier lado y de cualquier cosa, creo yo, y a ver qué tal me queda. Es muy posible que las slimes vayan a velocidad super reducida porque este pobre portátil ya no da más de sí, entonces bueno, se hará lo que se pueda. ¿Vieron ahí la transición un poco? Bueno, para empezar, mi nombre es Ubay, no lo puse aquí por ningún lado, no sé por qué, pero bueno. Soy desarrollador full stack en EdoSoft desde hace un par de meses, desde mediados de agosto, más o menos. Estudié siglo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones multiplataforma. En tres añitos ahí me saqué los dos. Soy usuario de Linux desde el 2006, 2007, yo creo que 2006 más o menos. Eso no quiere decir que sea un pro, en vez de hacer lo mínimo y ya está. Pero bueno, me ahorro la licencia de Windows y todas esas cosas. Soy gamer a tiempo muy parcial ahora, porque antes sí es verdad que tenía más tiempo para jugar, pero ahora ya llego a casa reventado, digo, no quiero tocar ni la play ni ordenador ni nada. Soy friki de Star Wars y Marvel, tampoco mucho, no me he leído 100.000 cómics ni nada, pero sí me gustan las películas, tengo machanguitos de cuando era pequeño. Bueno, ya me están conociendo más que mucha gente de por ahí. Me faltó añadir una cosita, que tengo dos asignaturas pendientes en el ámbito tecnológico que es GraphQL, que se lo he oído nombrar a todo el mundo, he visto un montón de charlas, pero no me he opuesto con ellos. No tengo tiempo de ir para jugar, me voy a poner con GraphQL. Debería ponerme con GraphQL, que tiene buena pinta. Y también Flutter, no sé si conocerán Flutter, pues tengo ganas ahí de meterle mano. Bueno, vamos a comenzar. Y bueno, ¿conocen Node.js? Bueno, Express.js. Bueno, veo que todos son más o menos así. Pues les voy a contar mi primera experiencia con Node.js y Express. Fue hace un año, un año y medio, por ahí, en mi anterior empresa. Estamos haciendo una aplicación con el frontend en Angular. La primera vez que toqué te llamaba Angular, un poco chapurreado, pero bueno. Y el backend lo teníamos con Java y Spring. Pero bueno, Java y Spring. Bien. Claro, yo me di cuenta en algún momento que el backend ocupaba un montón y básicamente era una API Red bastante simplona. Y yo, ¿por qué ocupa tanto esto? Y sobre todo a la hora de... Empezamos a dockerizar la aplicación y teníamos bastantes problemas para desplegar esa parte. El frontend sin problema, la base de Android sin problema, pero el backend nos costaba. Entonces, ¿qué hablo? Yo había escuchado, bueno, DHS, Javascript, lado servidor... Bueno, voy a mirarlo. Pues empecé a mirarlo y, oye, esto me gusta con cuatro, bueno, cuatro líneas no, pero a lo mejor con diez líneas de código, ya tenía ya... podía hacer una petición get y me respondía un hola mundo. Digo, me está gustando, me está gustando. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, yo venía de Java con Spring, tenía mis controladores, tenía mi... mi capa BO, la business... la lógica. Y claro, yo veía eso con Node Express y... Digo, oye, esto me falta. Empecé a investigar y sí, había gente que se graba sus... sus clases controller, pero en verdad no eran controller, eran funciones ahí sueltas. Digo, necesito... necesito algo que... que me ayude con esto, o al menos estaba cómodo con Java y Spring. Digo, necesito algo parecido. Sé que hay una librería por ahí, que si no me equivoco es TypeScript REST, que te permite los decoradores para decirle que esto es un controller y demás. Pero... es algo que le estás añadiendo, o sea, ya tienes Node Express. Aparte, obviamente TypeScript, si querés tipado, porque eso es otra cosa. Estaba con Angular, con mis tipos ahí súper chachis, pero después teníamos Node Express en plan, toma, mete lo que quieras. Pues... no. Entonces, claro, yo cuando estaba juntando todas esas piezas, sentía como... Digo, como si... estoy empujando poco a poco aquí, y si algo de esto me falla, o me causa alguna incompatibilidad o algo. Entonces, claro, para mí... la API que yo estaba haciendo es como si... es el coche, y los samaritanos eran Node.js, Express, TSNODE, TypeScript D... Y claro, como que me estaban empujando, pero yo no consigo llegar a lo que yo quiero. Y claro, ahí estaba, pues... NesJS. NesJS fue llegar, toma, aquí lo tienes todo. Y esa es mi API, que en verdad es mi coche, que ayer me quedé botado aquí. Gracias a este hombre que pude salir del paso. Nunca se dejen las luces encendidas. Bueno, ¿qué es NesJS? Pues... Básicamente esta es la descripción que pone en la página, yo solo tradujo un poquito y ya está. NesJS es un framework para Node.js, que nos permite crear aplicaciones escalables y en verdad que de fácil mantenimiento, porque lo tienes todo muy bien encapsulado, del lado del servidor. Fue creado por Camille Misliwe, no sé ni cómo se pronuncia. Ahí está el GitHub de este hombre. Por lo que he estado viendo sobre él, es Google Developer Expert y cositas así. Y en un primer momento fue el que creó el framework y no sé si sigue él solo o si tiene llamadas. Creo que tiene contribuidores. No lo he mirado mucho. Este comando NPM, que no sé si se ve muy bien desde la parte de atrás. Sí, no, más o menos. Intente ponerlo todo en grande. Para los que sean míos, pues como yo, que se quite las gafas o lo que sea. Pues este comando es el que hace la magia. Bueno, porque NesJS nos provee de un CLI, que es con el que vamos a hacer prácticamente todo. O sea, el framework está muy bien él solo, pero en realidad no puedes trabajar con el framework sin el CLI. A noche, porque digo, esto tiene que estar desactualizado seguro. Efectivamente está desactualizado. La última versión de NesJS en sí del framework es la 6.9.0 y del CLI pues la 6.11.3. O tiene esa licencia MIR, así que no hay problema con ella. Vamos para adelante. Bueno, ¿y en qué se basa NesJS? O sea, sí, ¿en qué se basa básicamente? Pues se basa en Node.js y en un framework web, como puede ser, por defecto es Express.js. En la documentación te dicen, ¿no? Sí, por defecto es Express.js porque es el más utilizado, el que más extendido está. Pero te nombran también a Fastify, que es otro framework web. Y te ponen un par de enlaces a distintas métricas. Y, oye, en algunos casos se come a Express. Sobre todo en temas de rapidez y rendimiento. Lo que pasa es que parece que no es muy conocido y te lo dejan como opcional si quieres usarlo. ¿Qué más? TypeScript, por supuesto. Tú, en un proyecto por defecto de Node.js, no tienes TypeScript. Tienes que incluírselo tú manualmente por debajo. Y eso a mí era algo que no me servía. Y aquí no necesitaba tenerlo todo ya desde el primer momento. ¿Y qué más? Pues la estructura del proyecto está muy inspirada por un proyecto de Angular. Yo sé que la mayoría de la gente Angular es como... ¿Quita para allá? Pues... Son un poquito raritos, hay que decirlo. Pero la estructura del proyecto llevada a la parte del servidor yo creo que... Que lo hicieron bien en este caso. Voy a ver qué pasa ahora de cambiar el escritorio virtual porque... No sé a qué nos va a llevar. A una pantalla vacía, obviamente. Pues lo que voy a hacer es pasar... El ID para allá. Bueno, antes que nada... Creo que fui un poquito demasiado deprisa. Porque había algo súper guapo aquí. Que es esto, básicamente. Que ya que me lo curré... Pues bueno, vamos a ver el código de... Lo que sería una aplicación generada con el click. Nada más empezar... Vamos a ver... Vuelve a cambiarte. Por favor, vete al escritorio número 1. Y ahora... A ver... ¿Qué está pasando aquí? Deberían ver una ventana... Ah, claro que esta pantalla completa. No sé qué acabo de hacer. Es que estoy perdiendo el ratón... Ah, mira, ahora sí. Ahora sí. Estoy... En ello. Estoy intentando hacer zoom. O sea, hacer zoom no. Que se vea esto un poquito más grande. A ver... Me voy a jugar. No. No. ¿Qué? ¿Esta al revés? Ahora, ahora. No se me apuren. Bueno, aquí tenemos... Un proyecto limpio de NJS. Podemos ver nuestra carpetita... una carpetita de no de modules con toda la modraya 200 megas por lo menos nuestra carpetita CRC ahora paso a explicarla, voy a ir un poquito por aquí debajo la carpeta de los test en tu e, yes el maravilloso kit nobre aquí tenemos este archivito es propio de Nes que básicamente viene a decir la ruta y el esquematiz de Nes que esto sinceramente no lo he mirado mucho está mal que lo diga pero no lo he mirado mucho que más tenemos por aquí vamos a la carpeta SRC que es la que importa si han trabajado con Angular le sonará el MainTS y básicamente en el MainTS tenemos importado en las modules y el NesFactory que va a ser el NesFactory? básicamente se han trabajado con Express cuando crean lo que es la aplicación Express en si dentro de Node pues algo muy parecido a esto nos creamos nos creamos nuestra aplicación con el NesFactory obviamente una web porque esto puede tardar un rato depende de lo que tenga dentro y decimos oye escúchame por el puerto 3000 aquí es básicamente como si hubiéramos cogido Node hacemos un require del Express y creamos la la instancia uy uy estoy perdiendo el rato uy uy estoy perdiendo el rato ahora también le sonará en las modules que han trabajado con Angular básicamente en Angular trabajamos con componentes tenemos la sección de Imports Provider que son los servicios de toda la vida aquí tenemos algo muy parecido pero aquí no tenemos componentes como tal tenemos lo que son los controles y los service que aquí no hay ninguno bueno si a veras si no lo había visto estos service son por defectos creados normalmente nadie los suele utilizar siempre suele ir encapsulando la funcionalidad en distintas carpetitas que eso lo vamos a ir a ver ahora pero solo quería que vieran más o menos la estructura de un proyecto vacío por decirlo voy a ver si puedo cambiar sin problema voy a tener que cambiar de portátil porque esto no este no puede ser a ver a este grande bueno hemos visto la estructura del proyecto vamos a ver los controles vimos que tenemos un app controles los controles nos permiten manejar las peticiones http para mi de manera fácil sencilla y cómoda ahora lo vamos a ver en el ejemplo así como devolver una respuesta obviamente no vas a hacer una petición y te vas a quedar ahí pues vale haz lo que quieras de alguna manera tenemos que que saber que ha pasado se definen con el decorador arroba control un poco obvio creo y en ellos podemos definir los tipos de petición por ejemplo tenemos cuatro funciones una de ellas va a ser un get all users por poner un ejemplo pues eso va a ser una petición get si tenemos actualizar el usuario pues va a ser un put pues mediante decoradores también que no se porque no los puse aquí tampoco podemos indicar que que tipo de peticiones cada función los headers que añaden el content type el charset cualquier cosa que que podamos meter en los headers hay también un un decorador para ello y los códigos de estado http bueno también puse y más porque verá que hay bastantes más lo de los códigos de estado http yo lo veo un poco raro porque normalmente las peticiones ya de por si tienen un un código predefinido eh esto solamente le le gustaría a un compañero mío porque tú aquí puedes forzar a que una una petición aunque ocurra cualquier error te devuelva un 200 no se pues está curioso por ahí se están riendo no se porque eh bueno y como creamos controles del Nes pues utilizando el CLI nuestro querido CLI ese comandito eh creo que se ve más o menos bien eh Nes eh la G de general controles y el y el nombre que queramos darle vamos a ver un ejemplito un poco cutre cutre no sencillo de lo que es un controles básicamente una clase en este caso es typescript pero bueno si tiene tipos por alguna de una clase typescript eh eh con nuestro nombre del controller su constructor y aquí tenemos un metodito una función que básicamente es obtener todos los coches yo lo sé con coches pues me gustan los coches tampoco lo dije antes pero me gustan los coches sobre todo viejos tengo dos coches de 30 años eh podemos ver que tenemos eh no diferente a la API o sea lo que vamos a usar get all cars aquí podríamos haberle puesto directamente cars en ese caso vamos a a llamar a nuestra a nuestro control pues sería bueno vamos un poquito para arriba en la etiqueta en el decorador de arroba control ven aquí tenemos puesto cars que quiere decir eso que el desde desde donde pongamos nuestra API por ejemplo el típico barra API pues para acceder a este control tendría que ser barra cars y a partir de ahí pues barra get all cars eh barra add cars si es un post y no le veo yo mucha no sé qué opinan ustedes pero yo no le veo mucha complicación terminamos aquí con nuestro constructor que esto ya es un poco de spoiler de lo que viene después que son los servicios yo creo que más o menos crear una API con esto más o menos queda un poquito claro una pregunta si el que no le pasa nada sería el propio controlador directamente car si la ves por ejemplo le hicieras un bien obtendrías car si tuvieras un post harías un trato eso depende porque tú puedes exponer el el puedes exponer las distintas llamadas que tengas por ejemplo el get all cars el el add car normalmente si tú le pones le puedes poner el mismo nombre o sea puedes tener varias llamadas con el mismo nombre pero una será un get otra un post entonces según la que envías tú desde desde el cliente o desde el navegador si tú lo estás probando con algún pues te va a devolver una u otra no sé si esta es la vale yo normalmente le pongo nombres distintos porque va a estar ahí bueno aquí el nuestro querido código 200 ahí puedes fallar cualquier cosa que vamos a recibir en 200 sí o sí nada más los providers que los providers yo desde el principio los conocí como servicios creo que casi todo el mundo los conoce como servicios que bueno nos permiten implementar la lógica es donde se implementa la lógica al menos en ese se implementan los servicios nosotros en su día en Java con Spring nos hicimos mal y estaba toda la lógica los controllers ¿por qué? porque no teníamos no sabíamos en este caso los servicios nos permiten implementar acceder a nuestra base de datos o a recursos externos lo que queramos como ven se definen con el decorador injectable para mí que eso si han trabajado con Angular pues si no me equivoco tiene el mismo decorador el comandito para generar un servicio pues más o menos como el del control Nes G Service y el nombre que queramos darle y vamos a ver un ejemplito aquí tenemos un ejemplito de de provider de servicio nuestro querido decorador inyectable como ven también una clase TypeScript en este caso no no hice ninguna conexión a base de datos directamente importé un json que tenía un par de de coches ahí dentro y tenemos dos métodos bueno obtener todos los coches y crear coche y le pasas un coche por parámetros sencillo al menos desde mi punto de vista sencillo que más tenemos los módulos vimos que teníamos un app module que básicamente es el módulo de toda la aplicación que pasa que como bien pones aquí nos permite agrupar y encapsular la funcionalidad de la aplicación porque si puedes tener una API más o menos pequeñita con dos o tres controles y dos o tres servicios pero que pasa si tienes una API enorme mmm todos los controles y y servicios que creamos los providers se van añadiendo directamente si los generamos con el click se van guardando se van registrando en el app module que pasa que llega un momento que abras el app module y tengas bueno ha muerto demasiado pero una lista bastante grande de controles de servicios me olvidé importar este servicio y alguien me está dando un fallo o lo que sea que podemos hacer pues podemos crear un módulo por cada por cada funcionalidad por así decirlo agrupar ahí el controller y el servicio y directamente importarlo en el app module en si solo tienes un elemento no sé no sé si me acordé de poner un ejemplo de esto la verdad a lo mejor queda un poco mal la hora de darle para adelante bueno el comandito para crear un módulo básicamente todo sigue el mismo patrón Nes que nombre de lo que vais a crear controller service bueno provider o module y el nombre que le quieras dar bueno no puse ejemplo bueno después lo vemos en profundidad eh los middleware no he usado mucho los middleware solamente creo uno una vez para ver como era me resulto curioso eh los middleware en Nes son básicamente eh los de express son casi casi lo mismo eh la única diferencia que aquí pueden definirse como una simple función o como una clase con el decorador inyectable y que pasa si le ponemos al decorador inyectable que inyección de dependencia podemos inyectarlo en cualquier lado bueno en cualquier lado si en controller o incluso en otro servicio donde queramos eh pueden definirse tanto a nivel global de la aplicación osea queremos que este que nuestro middleware este en en toda la aplicación a nivel de controlador o por tipo de petición en plan quiero un middleware que me registre todas las peticiones GET que se hagan a mi API pues eh cualquier tipo de de petición que da tu API se va a caer va a pasar por el middleware que que tengas a ver si pues implementas un logger o lo que sea pues ahí lo vas a tener de esto si que no tengo ejemplo creo no tengo ejemplo existen mas tipos inyectables mmm los pipes en angular también tenemos pipes este aquí se encargan sobre todo de de validación y transformación de datos mmm yo los vi eran funciones simplonas no supongo que la mayoría de la gente o los conocerá o habrá oído hablar de ellos no me quise tampoco extender en en explicar toda la documentación de NES porque si no nos podemos pegar aquí un par de ahorita tenemos los WARS en angular también existen los WARS que básicamente se van a encargar de que eh dependiendo de donde lo pongamos a nuestro controller o de nuestras distintas peticiones eh si tenemos permiso para acceder a ellas o no eso es un WAR que un WAR en el que miremos el rol que tenga el usuario que nos está haciendo la petición vamos a ver si el WAR dice esta petición solo la pueden realizar eh usuarios con el rol admin pues tú con tu usuario normal no vas a poder acceder o a ese controller o a esa petición y los interceptor eh me los estuve leyendo durante bueno 20 minutos media hora revisando la documentación y para mí como que era como un middleware mezclado con un pipe podías hacer de todo podías hacer casi de todo añadir lógica antes y después de ejecutar un una función en nuestro en nuestro controller eh podías también transformar los datos una locura yo esto sí que no lo entendí digo pero para qué tienes o sea si ya estás implementando una cierta lógica en tu aplicación para qué quieres tener algo esto ahí te ponían casos de como no para el sistema de amor de de caché o algo no sé a mí me dejó flipando voy a tener que leírmelo más veces e intentar hacer más ejemplitos de esto porque me dejó loco eh ¿qué más tenemos por aquí? bueno ¿desean saber más? venga vamos para allá ¿han visto esta peli? Star City Troopers gran película mejor persona mira que tenemos a este hombre aquí super jovencito bueno NES y las bases de datos obviamente tenemos nuestros controllers tenemos nuestros providers o servicios pero necesitamos acceder a una fuente de datos no vamos a podríamos traer datos de fuera pero lo ideal es si queremos implementar una un backend una API pues tener nuestra base de datos eh ¿qué nos ofrece NES? nos ofrece un par de de opciones estas slides ahora van a parecer un poco cutres pero no las voy a explicar en profundidad no se preocupen Type of RM ¿lo conocen? no eh Type of RM es el ORM como yo el soporte en en NES o sea básicamente lo puedes utilizar para cualquier tipo de base de datos SQL e incluso para no SQL como Mongo también tiene soporte para Mongo eh lo podemos configurar con con su json que si no me equivoco es ORM config punto json o a nivel de de módulo en el app module podemos básicamente un json también dentro del app module eh no cuesta un poquito más porque después en la demo si lo vamos a ver un poco en profundidad y ese es el comandito para instalar tanto Type of RM como el conector con 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 SJS y luego el último es dependiendo de la base de data a la que a la que nos vayamos a conectar necesitaremos el paquete correspondiente si es MySQL el PG de Postgre el el SQL Server tenía un nombre super curioso pero no me acuerdo algo de Tedious como que era muy tedioso o algo así me resulto curioso y claro vale que con Type of RM pues podemos acceder a a Mongo pero tenemos Mongoose que es la maravilla nos ofrece un excelente soporte para Mongoose la verdad es que cuando yo nunca había visto la Mongoose un poco por encima me puse a ver la paginita la documentación y cuando llegué a la a la documentación también de NES era casi lo mismo o sea me quedé yo pensé que iba a tener más complejidad por encima era casi 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 no no casi casi calcado pero no vi ninguna complejidad añadida por eso pongo que cuenta con una configuración muy sencilla porque no vi nada raro yo al menos no vi nada raro ahí tenemos el comandito lo mismo la librería Mongoose y el conector para poder utilizarlo en NES aquí ya tenemos un poquito más de ejemplito una vez instalados los dos paquetitos de antes en nuestro querido app module importamos el módulo de Mongoose en la sección de import le decimos dónde está nuestra nuestra base de datos en Mongo esto está directamente copiado de la documentación de de NES no me cree ninguna yo bueno por si alguno no lo sabe MongoDB se basa en esquemas en este caso no puse la creación del esquema porque me pareció un poco obvio a lo mejor hice mal pero me pareció un poco obvio en este caso como ven aquí tenemos un car module en el que tenemos nuestro car service y nuestro car control y para decirle a nuestra aplicación qué esquema tiene que utilizar para en este caso en este módulo pues aquí tenemos el el mongoose déjame poner aquí para que lo vean el mongoose module le decimos para para este caso para el caso car me utilizas el car esquema en este caso ya tendríamos definido el esquema que vamos a utilizar vamos creo que hay otra más había otra más entonces como como cedemos ahora a nuestra a nuestra entidad bueno a nuestra entidad a nuestro esquema de mongo pues directamente en el car service en el constructor con la con el decorador inject model le decimos que es el car y ahí está la magia o sea en verano hay mucho más aquí ya por ejemplo si se fijan si han trabajado con mongo nuestro querido fan para para ir a la colección y y traernos los datos yo la verdad es que antes de esto había trabajado con mongo mmm el resultado un poco un poco curioso pero al llegar aquí también es verdad que mucha gente se queja de que no es demasiado mágico no sabes lo que estás haciendo por detrás pues sí en verdad en mi caso no sé muy bien cómo funciona esto por detrás pero funciona y es lo que necesitaba para salir del paso en este caso no pero en el caso de type of rm sí y si en algún momento pues lo ideal sería profundizar como como funciona el inject model y demás pero si quieres hacer algo relativamente rápido ni te lo piensas y y a trabajar y a producir mmm que más por aquí oye pues quiero que toque una pequeña demo rápida eeeh ya perdí el ratón otra vez ah mira aquí tengo el visual studio mmm se ve más o menos bien ¿no? vale a lo mejor ahora esto me deja mal porque tenía la base de datos con docker pero no sé si sigue levantado el contenedor o qué bueno como pueden ver aquí ya tenemos mmm algo un poquitito distinto al al proyecto inicial que les enseñé el app controller y el app service me los cargué digo eso no lo voy a usar para nada porque en este caso tenemos aquí una carpetita que es la carpetita cars que va a englobar todo lo referente a ese por así decirlo a esa funcionalidad a esa no quiero llamarlo entidad porque la entidad viene después pero si vas a tener una API que trabaja con usuarios productos y no se me ocurre nada más pues obviamente lo lógico sería tener una sección para los usuarios y otra para los productos y dentro de cada una de ellas su controller su service su entidad su módulo y así lo tienes todo englobado de manera que si algún día tienes que implementar algo nuevo o te falla algo me está fallando la llamada de actualizar el producto pues directamente al controller del producto o al servicio y eso también lo vi algo curioso me gustó bastante esa manera de trabajar también puedes trabajar como te de la gana puedes crear una carpeta controllers otra carpeta service y tenerlos todos englobados por por tipo de elemento en este caso vamos a a nuestro querido controller voy a ver si puedo creo que voy a cerrar cerrar esto bueno que este tiene un poco más de chicha que el inicial aquí vemos por ejemplo que el controller lo he llamado cars porque tiene que ver con los coches en nuestro constructor estamos inyectando servicio de car service obviamente si queremos trabajar con ellos y tenemos aquí distintas distintas funciones que como pueden ver cada una tiene su decorador para decirle para indicarle que es y cada una con su nombre donde este get se llama get all cars el post en el post me pasó algo curioso porque no le había añadido el header del content type y estaba lo estaba probando y estaba enviando la petición post con el objeto para crear y pasaba un poquito de mi a la hora de recuperar el cuerpo y yo ¿y por qué? porque por defecto tiene otro content type que la verdad que no se cual es el de por defecto pero tuve que googlear un ratito hasta encontrar que oye dile que es de tipo jason lo que le estas enviando para que el body te lo pueda recoger que la vamos a hacer lo mismo tenemos nuestro querido put un delete aquí es algo curioso porque podemos indicarle que nos va a venir un id directamente nos va a venir un id directamente de la de la url y automáticamente lo recoja aquí nuestro querido nest ui ui acabo de darle sin querer la doble esta es otra manera bueno esto así funciona pero en verdad la manera correcta sería esta de aquí de indicarle en el propio nombre del del método pues que le vas a pasar un id les va quedando claro alguna duda rápida nada más que nada para pasar el servicio venga pregunta en cuanto al nombre entiendo que al ser un rm ¿tienes algún copano o algo así que te diga las posibles rutas por así decirte o peticiones aquí los nombres que les estoy dando y demás se los estoy dando yo si osea por defecto no hay nada que te diga hombre tu sabes que vas a crear un CRUD o al menos yo lo que siempre suelo crear es un CRUD entonces en este caso aquí te puedes poner find all o get all directamente pero no hay nada que te diga en plan es con este nombre con este y con este no me refiero a osea tu lo creas por ejemplo en la linea de comandos no se si en este caso si se puede hacer o no pero cuando Symfony por ejemplo y Doctrine te permite lanzar un comando que te dice todas las posibles entradas alias que tiene ah vale vale eh dices que es correcta la otra parte de abajo porque la otra no es indicativa de que tienes que darle un núcleo si en este caso no hay nada no hay nada como eso al menos eh después hay un bonus track que al final de la presentacion que a lo mejor eso te gusta un poquito mas asi que esa pregunta la guardamos para el final eh bueno alguna otra dudita mas dime eh eh vale buena pregunta ves que aquí por ejemplo estoy cogiendo lo que seria el body este aquí estoy cogiendo un param eh 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 Ness eh también te da un par de decoradores mas que en verdad les voy a poner en una slide y creo que se me paso por las prisas eh puedes acceder al al request al response eh en verdad todo lo que todo lo que tiene express eh Ness tiene su equivalente en en forma de decorador incluso algunos por ejemplo el session también tiene un arroba session dije el arroba session porque es el único que me acuerdo así directamente eh bueno si os parece bien vamos a a ir a nuestro querido service aquí en el servicio pues eh bueno por si no lo si no lo sabían eh typo.erremos funciona con con repositorios osea todas las nuestras entidades de la base de datos pues están en un repositorio para para poder trabajar con ellas en este caso estamos importando el este mi madre este ratón voy a tener que comprar un metro portátil estamos eh importando el el módulo repositorio osea el lo inyectamos en el constructor del del servicio para poder acceder a él y aquí ya pues acceder al repositorio y y buscar todos los en este caso buscar todos los coches o crear un coche nuevo mmm borrar coche actualizar obtenerlo by id aquí es básicamente pues una clase normal de de javascript typescript si se fijan aquí está todo con con async away obviamente puede tardar puede tardar algo en responder la la base de datos y si ven algo curioso aquí es que Ness suele trabajar mucho con con el tema de los DTO que es algo que se utilizaban en java también y tomo ese concepto de ahí que básicamente es como para utilizar directamente la entidad como tal como tal pues tienes un pequeño DTO por ejemplo para indicar un DTO para para el crear coche en este caso estoy utilizando el mismo los dos sitios en el de crear y actualizar pero podrías tener uno específico para para crear coche y otro para actualizar porque a lo mejor en el de crear tú no quieres tener la propiedad id o sea no quieres que te llegue la propiedad id y en el caso de un date pues ciertos campos a lo mejor no quieres que se actualicen pues tenerlo un poquito separado en este caso hice algo aquí muy curioso que si me estabas creando si estabas creando un coche y me venía una idea pues te lanzaba una pequeña una pequeña excepción una pregunta sobre la parte sincrona la sincrona yo cuando usaba por ejemplo a través de la S que he empezado por la DTO a veces en los videos me daban problemas porque como era sincrona no podías esperar al final de la repetición o haces alguna cosa así has visto si te ha dado algún tipo de problema con middleware o como sea esto en concreto no lo he probado con middleware si es verdad que en suyo utilicé un middleware para acceder para acceder a que era bueno para acceder a una base de datos que teníamos y si le puse un middleware para crearme una especie de logger super simplón y la verdad es que no tuve problemas con el tema de la de la síncrona a lo mejor en ciertos casos puede dar pero en mi caso te digo ya que no en mi caso he intentado problema también era el takeover super sencillo era loco bueno en el update card también me hice un pequeño apaño porque si yo aquí enviaba un card de teo con un id y no encontraba nada en la base de datos pues obviamente no te lo iba a actualizar porque no existe entonces aquí también te devuelvo una bonita excepción ¿alguna duda respecto al servicio? o están aburridos o lo estoy explicando muy bien ¿qué más? bueno en el servicio como vimos estamos accediendo a nuestra base de datos en este caso en Postgre gracias a nuestro querido Type ORM y para eso que necesitamos pues mapear la entidad de la base de datos en este caso como la como la entidad no existía en la tabla pues me la crea por defecto eso creo que creo no se tiene que poder configurar si o si porque si no chiquita gracia pero aquí ya ni siquiera es nada de NEST es Type ORM puro y duro la arroba entity le decimos que esta es nuestra nuestra idea que esto va a ser columna del tipo bueno el tipado de TypeScript y la longitud aquí no hay mucho mucho más que explicar si si tiene entidad y ya me estaba hablando de los DTO le tengo que un rocker esto es una cosa que digo seguro que alguien me pregunta por el DTO si tu ves aquí el DTO básicamente es casi una copia de la entidad cual es la cosita del DTO es para en este caso la bueno si os puedo abrir las dos a ver vamos a abrir ven para aquí aquí por ejemplo esto tiene un arroba entity es una clase si no me equivoco el DTO no debe de ser una clase o si es una clase me cayo la boca sobre todo es sobre todo en el caso del arroba entity aquí con el arroba entity por detrás estás indicándole muchas cosas en plan de esto es una entidad de TypeRM estás por detrás hay una basurilla pero si tienes muchas propiedades o funciones que tu en un DTO no vas a no vas a querer aquí básicamente vas a querer como un como es lo que es una interfaz básicamente un una especie un modelo muy simple de lo que algo así algo así algo así hay no directamente no lo tiene pero si hay gente que lo ha hecho por su por su lado que es un pipe para transformar directamente un si no me equivoco una entidad en un DTO o al revés donde tú directamente creas me creo mi entidad y con el pipe directamente lo que hago es pasarlo a DTO y así no tengo esta duplicidad de pues básicamente es lo mismo lo único que aquí estás diciendo que estas son las columnas y que aquí que esto tiene que ser un número y que esto no puede ser vacío no sé por qué no lo han puesto no sé por qué no lo han puesto por defecto yo es algo que hubiera hecho desde el principio yo mmm que más uy que casi me tiró el portátil que más como les comenté antes bueno si vamos a primero a las módules la configuración del type of RM y ven ven que aquí en los controles y los providers no estoy importando nada ¿por qué? porque todo lo tengo en mi car module aquí en el car module importo el controller el servicio y ya lo puedo utilizar me están diciendo que que le meta chicha voy a ver si lo puedo arrancar a ver rápidamente está bien escrito ¿no? creo que no falló nada creo que no falló nada mmm vamos a ver si esto no me deja mal escribir en localhost ojo ahí me faltó todo mejor por si no lo he dicho lo tengo puesto en barra api car si se acuerdan el controller su ruta era car y vamos a ver si hay algo dentro osea si tenemos algo en la base de datos y unas se imaginan que el locker este el contenedor no se levantado si vamos a hacer un un ejemplo más súper rápido y después si quedan dos cositas más en la slide vamos rapidillo tenemos nuestro ad car la verdad que está un poco complicado eh tiene que estar aquí eh venga un fork se ha toledo se ha toledo un fork eh un model es un score básicamente porque tuve uno y me estoy acordando de la hora de 1997 de 1997 no abres 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 aquí eh fue el pues petrol uy y si no me equivoco me faltan las puertas mmm cinco puertas eh vamos a probar una cosita vieron que en el servicio yo tenía puesto que si le pasaba una idea a la hora de crear eh me devolvieron una excepción pues vamos a ver si es verdad no que dicen que me va a funcionar que me va a explotar chupo me acaba de dar un 500 pero por lo menos por lo menos también es verdad eh eh ¿podría ser que fuera add new card? ¿están seguro? ni ser el que le puse a mi propia lápiz ahí lo tenemos no, no, faun ¿qué pasa aquí? las prisas no son buenas consejeras las alcar ¿no? ¿qué está pasando aquí? ¿qué me dijo lo del new? después hablo con él jajajaja pues ¿algo? algo... retenido pues, ¿algo está pasando? , ¿qué das así? sí, sí en mi casa ha funcionado ¿eh? pues, no sé qué está pasando me acaba de estropear toda la demo pero bueno , ¿usted se lo creen? sí. ¿eh pues... ufff pues... déjame rápidamente poner la presentación ¿Un minuto? Un minuto rápido ¿Qué más nos ofrecen? SQLite si no te gusta TypeRM No, estoy super rápido Soporte para GrasQL Para Prisma Microservicios Socketio, PowerSocket Este era un bonus 3 super rápido Esto por favor vean solo la documentación Ejemplos Y muchas gracias